Esta vaina camina Ya me contaron que eres una disoluta y que le tupes muy seguido a la paseada con tu carita que te cargas de tangustia Mosquita muerta, hija de la vacilada Lo que te cuentan tú bien sabes que es mentira y lo que pasa es que te encuentras bien ardido de mi conducta te respondo con mi vida hablas de agravio viejo malagrandecido Eso es pura vaina Dicen que arrellas hasta con los albañiles y que pachucos también entran en la bola entonces eres como son los comodines que con cualquiera y donde quiera te acomoda Pues albañiles solo tú que me has rogado porque el pachuco que me viste aquella tarde te recomiendo que lo trates con cuidado y lo respetes porque ese es más que tu padre eso es un cipote vaina según tu padre tú jamás has roto un plato y la vajilla toda está despostillada en tu cocina ya no se calienta un taco porque en las ollas están bien abujereada Pues si los platos están bien despostillados es porque en ellos me dio de tragar mi padre ya no te acuerdas que en la calle te encontraron bien desnutrido y clásico y muerto de ave esa vaina es mentira